Hoy, en Historias Oscuras de la Fama, hablaremos del extraño pacto con el que Javier Solís se casó con su esposa y casi le cuesta la vida a esta. La pelea arriba del escenario entre Joan Sebastián y Bronco en Guadalajara. Además, del odio entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez fue por una mujer. En esta serie de videos semanal te contaremos anécdotas que son desconocidas para la mayoría de sus fanáticos y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Esto es Intense Estudio, regálanos un like y suscríbete para ver más contenido así. ¡Comenzamos! El rey del bolero ranchero pensó que era más fácil y rápido unirse en matrimonio con Blanca Estela Sainz con un ritual debido a que no tenía tiempo y ella casi muere desangrada. El primer matrimonio de Javier Solís fue con Socorro González, con quien tuvo una hija. Después de ella, conoció a Blanca Estela Sainz, quien trabajaba en el mismo teatro en el que se presentaba. Según dijo Blanca Estela en entrevista, la relación avanzó rápido y no pasó mucho tiempo desde que se hicieron novios para que él le propusiera casarse con ella. Pero realizar una boda implicaba mucho tiempo. Debido a que Javier Solís estaba en uno de sus mejores momentos, pues su carrera estaba despegando muy bien y le llegaban varias ofertas para presentarse en diferentes programas y centros nocturnos. Por ello, que casarse con Sainz se veía como algo lejano. A Solís siempre lo relacionaron con los yaquis, inclusive uno de sus motes fue el yaqui de Sonora. A él se le ocurrió casarse como él se lo imaginaba que ellos lo hacen, a través de un pacto de sangre. Él le diría, nos vamos a casar por las leyes de los yaquis, recordó Blanca Estela. Ella aceptó sin saber que se trataba de cortarse para poder unir la sangre que saliera. Pero cuando lo supo, pensó que ya no había vuelta atrás. La primera vez que Sainz se hizo el corte a la altura de la muñeca no salió mucha sangre, lo que resultó siendo insuficiente para lo que quería ser el intérprete de sombras. Así que realizaron una segunda incisión al otro día. La segunda ocasión en que se cortaron, se encontraban en un automóvil acompañados de sus amigos, quienes fueron de ayuda cuando se presentó el inesperado. Blanca Estela comenzó a perder mucha sangre, debido a que según contó, la herida llegó hasta una de sus venas. Pese a esto, permitió que Javier pudiera realizar su ritual de mezclar su sangre y la de su pareja. Además de unir sus heridas, ella estuvo a punto de perder la conciencia, por la pérdida tan grande que tuvo. Quienes los acompañaban, pensaron que lo mejor era llevarla a un hospital, donde pudieron atenderla de emergencia. Pero el cantante se opuso, porque supuso que los médicos podrían pensar que Blanca había intentado suicidarse y los culparían a ellos. Según confesó en la entrevista, para ella nunca fue necesario que existieran papeles entre ellos, pues nunca se imaginó teniendo una gran boda. No obstante, Javier solía recordarle que aunque no pudieran casarse, formalmente su pacto de sangre les bastaba. Nunca pudieron concretar el acto, puesto que Javier Solís perdería la vida a los 34 años. Uno de los momentos que marcó a Joan Sebastián en la agrupación Bronco fue cuando tuvieron un problema en un concierto. Un baile para la historia ocurrió el sábado 2 de octubre de 1993, en el marco de la realización del evento multitudinario denominado Baile para la Historia, realizado por el Centro de Espectáculo Río Nilo en Guadalajara, Jalisco. Baile para la Historia Baile para la Historia contó con una inmensa difusión, logrando un aforo de tal magnitud que en ese entonces fue registrado en el libro de los récord Guinness, como el evento de música más grande de América Latina, tras reunir a poco más de 100.000 personas en un solo lugar. Ante la magnitud del evento, los asistentes no tardaron en hacerse presentes desde temprana hora, por lo que un hecho curioso se suscitó, pues en las estaciones de radio se comenzó a pedir que ya no fueran al evento, pues ya no había boletos y se habían concentrado muchas personas en un lugar, por lo que se pedía no se acercaran, ya que tampoco había estacionamiento. Joan Sebastián había llegado cerca de 20 minutos tarde, lo que por consiguiente representaba que su turno se tendría que recortar. Aquí fue donde la falta de comunicación entre los empresarios, organizadores y artistas tomó el protagónico, generando, ya sea el final del festival, el enfrentamiento entre Bronco y Joan Sebastián. En este caso, Joan Sebastián iba como actuación especial, por lo que se le dio el horario anterior al artista principal. Ante el retraso de su presentación, Joan optó por invadir el espacio de Bronco. Cabe señalar que el rey del jaripeo no llegó tarde porque sí, tal era el número de gente que tuvo que caminar entre la multitud para poder arribar al escenario y dar su show. Debido a esta premura, en los tiempos, el representante de Bronco les dio instrucciones para iniciar su participación, haciéndole señales a Joan, para hacerle saber que ya había pasado mucho tiempo e invadía el de Bronco. Esto molestó a Joan, quien ocultó su disgusto y en pleno concierto se fue en contra de Bronco. Así, ante la interrupción, Joan no dudó en hacerlo notar al decir un aplauso para la gente que está probando su sonido, que Dios los bendiga, luego aplaudir con las manos. Asimismo, el artista preguntó, ¿será que me están corriendo? Para luego mandar el respectivo recordatorio materno. Pidió que apagaran sus aparatos, desafiando a la agrupación y señalando que iban a apagar a ese sonido cantando sus melodías. Cabe señalar que ante el retraso de la presentación, en ese monto los asistentes comenzaron a impacientarse, por lo que ante el riesgo de una tragedia mayor, se decidió dar inicio con la presentación que todos esperaban, que era la de Bronco. Conscientes de ellos, la agrupación optó por empezar con Canciones Tranquilas, para posteriormente Lupe Esparza pedir el uso de la palabra y pedir disculpas por lo sucedido. Además, de dar una pequeña explicación al público de todo lo que estaba pasando. Asimismo, le mandaron un saludo respetuoso a Joan Sebastián, resaltando su admiración hacia él, de parte de todos los integrantes de Bronco. La legendaria enemistad entre el Rey y el Charro de Huentitán siempre serían temas muy comentados. El papá de Alejandro Fernández, supuestamente intentó cortejar a Alicia Juárez, quien era pareja de José Alfredo Jiménez en ese momento, haciéndole una propuesta indecorosa en el teatro mientras había un ensayo. De esto se habría enterado el mismo José Alfredo. Al estar frente a frente en una fiesta que había dado Irma Serrano, José Alfredo Jiménez se negó a saludar a Chente y le comentó, Aunque mucho se dijo que el distanciamiento entre los cantantes se debió por celos, ya que ambos eran los grandes ídolos de la música mexicana, José Alfredo Jiménez habría dejado muy en claro no soportar, saludar o tener una amistad con alguien que se había atrevido a intentar conquistar a su esposa. Según la autora Olga Warnat, quien escribió El Último Rey, libro que se basa en la vida de Vicente Fernández, en aquella fiesta organizada por la tigresa, el rey de la música ranchera le gritó además al charro de Huentitán, diciéndole que había marcado una raya que él no podría cruzar, y además lo llamó... Otra versión señala que esta amistad se debió a que Vicente Fernández le robó la canción Las llaves de mi alma, rumores que el esposo de Doña Coquita desmintió en vida. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, regálanos un like además de mucho amor en la caja de comentarios, esperamos oír de ti, esto es Intensa Estudio.